¡Adiós que es lo primero! Dijo la oficialidad, ¡Viva Dios que es lo primero! ¡Que viva la libertad! Era el príncipe franquero, ¡Que viva la libertad! ¡Viva Dios que es lo primero! 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 Que no tenga bajada No es que yo tenga odio contigo Y quiera desearte Deja tu mala suerte Pero sí, viviré agradecido Que en estos momentos Te lleve a la muerte Hoy te muestras de vida Te muestras de vida Y yo voy por eso Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve a la muerte Ahí está Claro que sí, los temas Los temas felicitados, claro que sí Para toda la gente bonita que está con nosotros Saludamos, queremos mandar un saludo muy en especial Allá para Pablito Gran amigo de brillantes del trópico Saludos cordiales, mil gracias por tus finas atenciones Mi amigo Pablito Saludos cordiales, claro que sí Saludos cordiales Hoy a esta gente bonita Hoy a toda la familia anfitriona Claro que sí, hoy de fiesta Vamos a continuar con más temas Vamos a continuar con más temas Y más música Para toda la gente bonita que está aquí con nosotros Y los amigos que están Que están bailando Y que están gozando Y que están diciendo Vamos con el tema Y el tema Son solicitados Son temas De brillantes del trópico La andología Claro que sí Los temas Que son para recordar Claro que sí Grabados hace unas cuantas décadas Saludando A todos los amigos De los diferentes pueblos Gente bonita que está aquí con nosotros Gente anfitriona Hoy, claro que sí Saludos cordiales A toda esta familia A esa familia Que se organizó Claro que sí Para formar esta bonita fiesta Saludos cordiales para ellos Están solicitando un tema Adelante, profe Así es, compadre Quiero mandar un saludito Para la familia De nuevo De acá De Tierra blanca Ahora pues Ok, están soltando el tema De por un querer Es uno de los temas De los primeros temas Grabados Con brillantes del trópico Y bueno Vamos a conocer La familia De nueva De tierra blanca Algo bonito Se llama Por un querer Sueltan los muchachos Dice ¡Viva la dom destino! ¡Viva la domena! ¡Viva la domina! ¡Viva la domina! Por querer que jugo con mi cariño Solo por culpa de ella yo me voy a emborrachar Esa mujer me ha dejado en el olvido Porque se fue con otro y sé que nunca volverá Me prometió que siempre sería sincera Que siempre iba a quererme y yo pensé que era verdad No imaginaba que era una traicionera Y que aquellas promesas fueron pura falsedad Dormido, despierto, lo estoy recordando Sus falsas promesas siempre están conmigo Entre las cantinas me paso tomando Quisiera olvidarla pero no he podido En aquel tiempo en que me dio su cariño Ella pidió quererme y yo me sentí muy feliz Por eso ahora que su amor me ha perdido Todos estos recuerdos son los que me hacen sufrir Dormido, despierto, lo estoy recordando Sus falsas promesas siempre están conmigo Entre las cantinas me paso tomando Quisiera olvidarla pero no he podido El tema que nos va a hacer es el tema de la música Los temas inéditos, la música original que tiene brillante El trópico, uno de los temas grabados desde hace muchísimas décadas Por eso en los años de los ochentas Así que nosotros vamos a continuar Vamos a continuar, vamos a avanzar con más temas Esperando que se los siga pasando bonito Todos alegres y contentos disfrutando de la música Así es, nos vamos a continuar con los temas Y la música para toda la gente bonita que está aquí con nosotros Saludos cordiales, familia de Nova Hoy de fiesta, claro que sí Gente de Brachitlan, gente de De Santana, Ciccatecoya También tenemos gente, claro que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!